Que la paz Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Porque grande es su amor por ti Porque grande es su amor por ti Es tan grande que no pueden imaginarlo la razón Pero si lo sientes hoy Está en tu corazón Pero si lo sientes hoy Está en tu corazón Y no se irá Que la paz Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Porque grande es su amor por ti Porque grande es su amor por ti Porque grande es su amor por ti Es tan grande que no pueden imaginarlo la razón Pero si lo sientes hoy Está en tu corazón Está en tu corazón Y no se irá Y no se irá Y no se irá